¿Te has preguntado alguna vez por qué te despiertas tan temprano? ¿Qué significa que te despiertes a las 3, a las 4 o a las 5? ¿Es solamente una casualidad o hay algo más detrás de esos despertares tan tempranos? En este vídeo voy a explorar contigo qué significados tienen esos despertares nocturnos y qué señales te podría estar dando Dios al universo de la energía cuando te despiertas a esas horas tan tempranas por la mañana. Pues, ¿sabías, por ejemplo, que en la Biblia también se habla de los ciclos del sueño y de cómo podríamos usarlos o de cómo los usa Dios, el universo, la energía? Ponle el nombre que quieras, ¿vale? No quiero meter a ninguna religión en por medio porque quiero que el mensaje llegue a todo el mundo. Creo que esto es importante para todo el mundo. Pero en la Biblia, y te digo, seguramente si buscamos en la Torá o buscamos en el Talmud, en textos judíos, o buscamos en los textos de los ágamas vedas hinduistas, o buscamos en los textos del Corán musulmán, en todos los textos estoy seguro que se hace referencia, ¿vale? Te voy a hablar de la Biblia porque 90% de la gente habla hispana tiene referencias bíblicas, pero si no te hablaría de cualquiera. Pues en la Biblia también hay referencias de los ciclos nocturnos y de cómo Dios se comunicaba, se comunica con nosotros a través de esos ciclos. En el libro de Génesis, Jacob sueña con una escalera que unía el cielo y la tierra y cómo ángeles subían y bajaban a través de esa escalera. Jacob también soñó con Dios en esa escalera y que le prometía la tierra donde estaba acostado y le puso de nombre Betel, que significa la casa de Dios. Esta historia que aparece en el Génesis 21, 10, 22, y por cierto, Jacob luego se convirtió en el rey de Israel. O sea, realmente la visión que tuvo profética durante los sueños, con esa escalera de ángeles subiendo y bajando y ese Dios diciéndolo de la tierra en la que estás acostado es la tierra que después va a ser tuya, efectivamente así fue. La historia de Jacob muestra cómo luego Jacob, por cierto, le quitó la identidad a su hermano y su padre le dio la bendición a él en lugar de a su hermano. Jacob luego se le cambió el nombre porque Jacob, el nombre de Jacob significa el usurpador, el ladrón, el que cambia, el que cambia de identidad. Y Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Cuando le cambió el nombre fue cuando empezó su destino para convertirse en el rey de las 12 tribus de Israel. Los 12 tribus de Israel fueron una para cada uno de los descendientes de Israel que era Jacob previamente que tuvo ese sueño. Esto es muy importante en la Biblia porque nos explica cómo los seres humanos tenemos esa conexión con Dios, con el universo, con la energía, con nuestro creador a través de esa escalera que une los cielos y la tierra. Es decir, la parte más metafísica, la parte más mental, la parte de la supraconciencia, con la parte más física, la parte más terrenal, la parte de la conciencia, lo que nosotros percibimos a través de todos los sentidos. El hecho de que Jacob tuvo ese sueño en pleno campo, él dormía en la naturaleza, en el campo, nos dice también que para tener la conexión con Dios no hace falta ir a un lugar en concreto, sino que la puedes tener en todos lados. Y el hecho de que Jacob le llamara a esa tierra Betel, que significa la casa de Dios, significa el honrar cada parte que hay en la naturaleza porque todo proviene de la misma fuente. Por eso este versículo es tan tan importante y nos hace esta conexión con los sueños, con la naturaleza, con la divinidad de todo lo que a nosotros nos rodea. Una cosa muy importante que tampoco te he dicho es que Jacob le ofreció una décima parte de todo lo que poseía a Dios, al Señor. Entonces, esto también lo que nos enseña es el voto de fidelidad y de obediencia. ¿Qué significa obediencia? La mayoría de la gente ha asimilado que la obediencia significa sumisión. No. La obediencia significa que tienes que dejarte ser guiado. La mayoría de la gente no es entrenable. No tienen la vida que quieren, pero cuando viene alguien que sí la tiene y le dice lo que tiene que hacer para tenerla, enseguida quieren tener razón y dicen, no, en eso no estoy de acuerdo. Tienes que ser entrenable. Bueno, obediencia y fidelidad significa ser fiel a las visiones que tú tienes dentro cuando te conectas en esos sueños, las visiones que te llegan proféticas, las guías que te vienen desde dentro, que vienen del otro lado. Tienes que ser fiel a ellas y luego tienes que ser obediente a ellas. Es decir, que tienes que dejar ser entrenable y ser guiado. Porque te va a sorprender, pero la mayoría de la gente no quiere. O sea, está anclado en su pasado, está anclado en lo que ellos piensan de la vida, que por cierto es lo que les ha llevado a no tener la vida que quieren. Así que este versículo también nos enseña a tener esa humildad, a tener esa obediencia, a tener el ser entrenables y dejarnos guiar. Y este versículo también nos dice, con respecto a lo de levantarte a las 3 de la mañana, a las 3 a las 5 de la mañana, significa que Dios se te puede revelar, o el universo o esa parte tuya más espiritual, se te puede revelar en cualquier momento y en cualquier lugar y a cualquier hora. Y tenemos que estar abiertos a recibir toda esa información en cualquier momento. Muchas veces nos despertamos a las 3 de la mañana y lo que hacemos es empezar a dar vueltas en la cama, nos enfadamos con nosotros mismos porque no podemos descansar, que al día siguiente tenemos trabajo y no puedo dormir y tengo insomnio. Y empezamos a etiquetarnos a nosotros mismos como una persona con insomnio. Enseguida vamos a un especialista, nos va a medicar, nos va a dar de todo. Y si es Dios reclamando un espacio que no le estás dando y en ese momento es cuando te va a hacer las mejores revelaciones de tu vida. Piensa en ello. También en la Biblia aparece, en el libro de Éxodo, aparece como Moisés, mientras cuidaba las ovejas de su suegro, tuvo una revelación, una revelación profética. Así que en ese libro también nos explica cómo las conexiones que hay entre los sueños y las revelaciones de lo que debemos hacer en nuestras vidas. Precisamente en esa visión profética, Moisés vio una zarza que estaba ardiendo y allí escuchó a Dios y le dijo que se quitara las sandalias que estaba pisando tierra sagrada. Y entonces ahí fue cuando le reveló el nombre de Dios, que es el único lugar en todos los textos sagrados que conocemos donde se revela el verdadero nombre de Dios, que el nombre de Dios es el yo soy. Él le dijo yo soy el que yo soy, que se traduce en el idioma de la época como Yahvé. Y Yahvé significa yo soy. Entonces eso lo hizo a través de una revelación, a través de una visión. Y este relato es muy importante porque nos enseña cuál es la relación entre Dios y los seres humanos. Pues ahí fue cuando Dios le dijo a Moisés que tenía la misión, la visión, el propósito de liberar a su pueblo de la esclavitud, al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y esto también nos enseña cómo Dios se puede revelar en cualquier lugar. Fíjate que se le reveló en medio de un desierto. Él se fue, se casó, se fue con su suegro y con su pareja al desierto. Y allí, en medio de la nada, allí fue donde se le apareció Dios y le dio la visión de su propósito. Esta historia nos enseña también cómo nosotros nos tenemos que acercar a Dios, al universo, a esa energía. Con esa reverencia y con esa humildad. Cuando le dice quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y Moisés obedece y se quita las sandalias. ¿Qué significa esto? Uno no puede aproximarse. Por eso Jesús de Nazaret decía, dejad que los niños se acerquen a mí. Porque los niños que son humildes, no van de sábelo todo. La mayoría de adultos ya creen que están de vuelta de todo, ya lo saben todo. Y esa no es la manera de acercarse. Si te fijas, los niños son manifestadores súper, súper, súper rápidos. Prácticamente todo lo que quieren lo consiguen rápido. ¿Por qué? Porque cuando piden, piden de verdad, piden de corazón. Piden sin querer tener razón. Piden sin querer... Cambian rápidamente. Si tienen que cambiar algo, lo cambian. No están apegados a una identidad. Llevan muy poquito aquí en la Tierra. Entonces no están apegados a una identidad. Entonces la pueden cambiar súper rápido. En cambio, los adultos no. Nos cuesta ser humildes porque queremos seguir siendo como somos, pero conseguir resultados diferentes. Lo decía Albert Einstein, ¿no? Locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Los seres humanos queremos seguir siendo lo que somos. No queremos renunciar a nada. Queremos lograrlo todo, pero nosotros seguir siendo y haciendo lo mismo. Lo mismo nos aterra cambiar de identidad. Nos creemos que somos lo que pensamos y nos aterra cambiar el pensamiento para crear una nueva realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando Dios le revela su nombre, que es el yo soy, lo que nos está indicando es que Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será. Es la omnipresencia y omnipotencia. O sea, Dios lo puede todo, está en todos lados y siempre por eso cuando uno... Y cuando hablo de Dios, no estoy hablando de una religión. Le llamamos Dios aquí, pero le puedes llamar supraconciencia, le puedes llamar divinidad, le puedes llamar, como le llama la física cuántica, la matriz o la matrix o la matriz divina o el campo cuántico. Me da igual cómo le llames. En realidad estamos hablando de lo mismo. Pero básicamente lo que te dice es que cuando tú quieres solucionar problemas que por ti mismo no sabes solucionar, la manera de solucionarlos es yendo a un lugar superior. Ese lugar superior es yéndote a la supraconciencia, yéndote a Dios. Eso es a lo que se refiere la Biblia y los textos bíblicos. Y bueno, esta historia también nos dice que la presencia de Dios puede aparecer en cualquier momento. Fíjate que a él se le apareció mientras dormía con sus ovejas en el desierto. Entonces se te puede aparecer cuando te despiertas a esas 3, 5 de la mañana. Puede ser el momento perfecto para que Dios se te aparezca. Otro texto bíblico también, donde aparece la presencia de Dios y los sueños y las revelaciones, es en el libro de Daniel. Bueno, pues Daniel le interpretó un sueño al rey de Babilonia. El rey de Babilonia tuvo un sueño que no recordaba, pero le inquietaba. Entonces le empezó a pedir a toda la gente que tenía a su alrededor que le dijeran cuál era el sueño y la interpretación bajo pena de muerte. Y ninguno lo consiguió, excepto Daniel. Pero Daniel le pidió un tiempo al rey para orar a Dios. Y bueno, en esa oración lo que le pidió Daniel a Dios es la revelación del sueño que había tenido el rey de Babilonia. Y se la dijo. Era una gran estatua con un montón de metales que representaban todos los reinos que habrían en la tierra hasta la llegada del reino de Dios. Bueno, esto que nos explica aquí Daniel es muy interesante, porque básicamente lo que nos revela es que los problemas que tenemos y que no podemos resolver solamente se resuelven yéndonos a una dimensión más alta de nuestra conciencia. Simplemente es eso. No lo resolvemos nosotros, lo resuelve Dios. Y básicamente nos enseña que esa supraconciencia es la que nos hace todo. Por eso muchas veces la gente le llama suerte. Yo no le llamo suerte. Le llamo en todo caso gracia. Gracia que significa que te viene desde arriba. Pero para que te venga desde arriba tú tienes que estar haciendo tu parte. También nos dice cómo toda esa enseñanza llega cuando tú te conectas con Dios. Te conectas con la supraconciencia. Daniel puede interpretar el sueño porque le pidió al rey de Babilonia que si se podía apartar para poder orar. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando tengas problemas tienes que apartarte y poder orar. ¿Por qué muchas veces Dios se te presenta a las 3 a las 5 de la mañana? Porque es cuando estás apartado. Es cuando no tienes ruido. Es cuando no hay nadie a tu alrededor que te pueda interrumpir. Es el canal más limpio y más directo que se te puede conectar contigo. Por eso muchas veces aprovecha en esos momentos. También este versículo, este libro, nos enseña que podemos confiar en lo que nos viene desde arriba. En Dios y en su palabra. Pues todas estas historias, como ves, nos enseñan cómo podemos tener una comunicación directa con esa parte de conciencia más elevada, la supraconciencia, la conciencia y cómo debemos aprovecharla. Antes de empezar con el vídeo de hoy, ahora te voy a explicar por qué a las 3 de las 5 de la mañana es una hora tan tan poderosa para poder comunicarte con ese Dios, Universo, Energía. Asegúrate de suscribirte a este canal. Mañana va a venir también otro vídeo muy muy poderoso. Y ahora sí, estate muy atento a lo que viene a continuación hasta el final del vídeo. Tómate tu taza de café, té, mate, favorito, porque lo que viene a continuación, esta instrucción, es tremendamente poderosa. Hola más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que te enseño en mi Máster de la Mente Maestra, donde te enseño a manifestar. Si quieres unirte a más de un millón de alumnos que tengo ya por todo el mundo de estos principios, te dejo aquí abajo el enlace a la página web y hoy mismo puedes empezar. ¿Por qué te despiertas a las 3 de las 5 de la mañana? Estudios científicos revelan que cerca del 42% de los adultos se despiertan al menos una vez durante la noche. Un 29% de los adultos se despiertan varias veces. Ahora, hay muchas causas físicas que podrían hacer eso. Podría ser el dolor físico, el estrés, el apnea del sueño... Hay causas fisiológicas y físicas que podrían hacer que te estés despertando. Pero más allá de esas causas físicas y fisiológicas, hay también otras causas que van más allá de lo físico y de lo psicológico que podrían estar haciendo que te despertaras a esas horas. Podría tener una conexión espiritual muy grande y según las tradiciones, despertarte a determinadas horas según la hora a la que te despiertes tiene un significado espiritual y un mensaje para ti muy profundo. Así que ahora viene la parte más importante del vídeo. Estate muy atento. Pues ahora te voy a explicar qué es lo que significa despertarte a cada hora de la noche, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, qué significa despertarte a cada una de estas horas específicamente y qué debes hacer si te despiertas a cada hora o a una hora específica y cómo lo puedes aprovechar. ¿Para qué? Para mejorar tu vida. Si te vas a dormir muy temprano y te despiertas entre las 9 y las 10 de la noche, significa que estás preocupado por algo. Tienes algún tipo de preocupación en la mente que no te deja descansar. Así que básicamente lo que debes hacer ahí es aprender a respirar. ¿Sabías que el nombre de Dios se ha interpretado también? Ya ve, si le quitas las vocales, significa la inspiración y la expiración. O sea que Dios es la propia respiración. Y de hecho tiene sentido. Porque en la Biblia se nos dice que cuando creó al ser humano le insufló el aire de vida. O sea, la respiración. Y es verdad. Cuando nace un niño pequeño, lo primero que hace es respirar. Y ahí empieza la vida, ¿no? Entonces, es importante que cuando estás en esa hora que te levantas entre las 9 y las 10 de la noche, que aprendas a relajarte mediante la respiración. Simplemente respira profundamente y concéntrate solamente en tu respiración. Verás que empieza a relajarte. Olvídate de tus problemas y solamente debes concentrarte en tu respiración. La manera de hacerlo es la siguiente. Tienes que respirar en 4, inspirar en 4. Y ahora, hazlo conmigo ahora y vas a notar la relajación. Inspiras en 4. Y sueltas con la boca en 8. Hazlo 3 veces y me dices el resultado. Vas a alucinar literalmente lo que puedes llegar a hacer si aprendes a relajarte. Es impresionante. Y muchas veces no nos damos cuenta que todos los problemas que tenemos en nuestras vidas vienen de ese estrés y de no poder relajarnos. Y eso también nos impide la comunicación directa con Dios. Así que debemos aprender a relajarnos especialmente si te despiertas a esas horas. De hecho, en el Salmo 55, 22 te dice que tú tienes que dejar tu presión sobre el Señor y dejar su carga en Él. Y esto lo que está diciendo es que deja tus preocupaciones y tus problemas en Dios. Cuando tú te vas a dormir, si tú te relajas, te aprendes a relajarte y sueltas los problemas y los dejas a esa supraconciencia se van a acabar resolviendo. Te van a llegar las ideas, las situaciones, las personas, pero es fundamental que elimines la preocupación porque si no, no paras de vibrar en preocupación y no dejarás de atraerla a tu vida. Por eso es tan importante que aprendas a relajarte. Si te despiertas entre las 10 y las 11, puede ser que estés pasando por un proceso de sanación, de sanación espiritual, emocional. Es probable que hayas tenido algún conflicto, algún trauma, alguna pérdida. Y lo que debes hacer primero es llegar a la aceptación de que eso es lo que ha ocurrido, no puedes cambiarlo, y luego trabajar mucho el perdón a ti mismo y a los demás. Una de las cosas que yo recomiendo siempre es repasar... De hecho, fijaos, los grandes filósofos griegos de la antigüedad decían controlad el adormecimiento. O sea, el adormecimiento es la parte más importante del día. Y Jesús decía nunca os durmáis y nunca oréis sin haber perdonado a todos vuestros hermanos. Así que el proceso de perdón es fundamental. Lo que deberíamos hacer es repasar mentalmente a quién debemos perdonar y tener como una conversación mental con esa persona como si lo tuviéramos delante y hacer un proceso de perdón. Hablar con esa persona mentalmente y llegar al perdón. Y también hacer el perdón hacia nosotros mismos. Muchas veces nos sentimos culpables y no podemos avanzar, no nos podemos liberar de cosas por las que nos sentimos culpables. Ni siquiera quiere decir que lo hayamos hecho mal. Si no nos sentimos culpables, o a veces sí, creemos que lo hemos hecho mal o lo hemos hecho mal. Pero eso no va a cambiar nada. Jesús de Nazaret decía dejad que los muertos se entierren a sus muertos, ¿no? Deja el pasado atrás. Eso ya pasó. Así que ahora perdónate a ti mismo, aprende la lección, no lo volverás a hacer, seguro ya has sufrido suficiente por eso y ahora vamos a lo siguiente, ¿no? Ese proceso de sanación que es algo interno, tienes que hacerlo a diario. Si te despiertas entre las 11 y las 12, puede ser que tengas un vacío existencial, que tengas un vacío de propósito. Y lo que hay que hacer ahí es pedir por inspiración. Pedir y empezar a repasar cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, cuáles son, si el dinero no fuera un problema, a qué te gustaría dedicarte a la vida, con qué podrías servir a la humanidad. El propósito tiene mucho que ver con la servidumbre, con servir. O sea, tiene mucho que ver no con ser menos que los demás, sino con ponerte al servicio de algo más. Yo siempre digo que tengo muchos amigos que son multimillonarios, que son muy pobres en realidad, porque solo trabajan por dinero. También tengo gente pobre que solo trabaja por dinero, por un sueldo, y son súper amargados. Entonces, de lo que se trata es ver de cómo puedes servir con tus dones y talentos en algo que pueda mejorar la vida de alguien más. Si te despiertas entre las 11 y las 12 y tienes ese vacío existencial de propósito, aprovecha para meditar sobre qué es lo que te gustaría hacer realmente en la vida. Luego, se requiere ser valiente, se requiere fe, se requiere coraje, se requiere valentía para poder hacerlo. pero lo primero es identificar qué es lo que quieres hacer. Yo recuerdo levantarme mucho, me iba a dormir temprano y a las 11, 12 estaba despierto porque tenía esa inquietud, tenía una falta de propósito y decidí dedicarme a lo que me estoy dedicando ahora. Pero fíjate, yo tenía una vida convencional, era nadador de élite, estaba entrenando todos los días, estaba en la universidad, haciendo lo que hace todo el mundo, estudiando a esas edades y de repente tuve esa visión profética de eso, me tengo que dedicar a lo que estoy haciendo ahora, escribir libros de desarrollo personal, hacer eventos, ser mentor, lo que estoy haciendo ahora. Y eso me ocurrió pensando y pidiendo también, pidiendo inspiración en esas horas. Así que tienes que hacerlo, tienes que pedir inspiración y tienes que repasar tus dones y tienes que hacerte las preguntas adecuadas de qué te gustaría hacer realmente en la vida. Si los demás no fueran un problema, no fueran a ir en tu contra si lo haces, si el dinero no fuera un problema, si realmente tuvieras el libre albedrío, es que lo tenemos realmente. Entonces, aprovecha estas horas para poder conectarte con tu propósito de vida. Si te despiertas entre las 12 y la 1, significa que estás teniendo un despertar espiritual y ese es un momento muy bueno para tener una conexión con Dios o con tu yo superior. Aprovecha que estás en ese estado de adormecimiento para hacer preguntas de cómo quieres que vaya tu vida, de algún problema que tienes que resolver o simplemente establecer una relación con Dios. Y algunas personas lo ven como muy alejado, lo de Dios y todo esto. Y entonces se sienten más cómodas conectándose con su yo superior, con sus guías espirituales, con algún familiar fallecido que ahora le hace de guía. No sé, conéctate con algo, pero debes conectarte con el otro lado. O si no, tener una conversación contigo mismo. Eso también es orar, porque en realidad te estás hablando con una parte más profunda de ti mismo. Pero es importante que establezamos esa conexión y si te despiertas entre las 12 y la 1, es el momento idóneo para volver a conectarte. Digo volver porque los niños la tienen, de adultos la perdemos. Y fíjate que cuando la perdemos es cuando nuestra vida en realidad te empieza a ir mal. Así que debes volver a conectarte con esa divinidad. Y ese es el momento cuando te despiertas entre las 12 y la 1 de la madrugada. Jeremías se dice, dice, clámame y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nadie conoce. Entonces, atrévete a clamar, atrévete a pedir, atrévete a... Estás hablando con tu padre y decía Jesús de Nazaret, es el deseo de mi padre darte el reino. Así que lo que sea que tú necesites en ese momento y sea de corazón y lo quieras de verdad, entonces eso lo vas a tener. Si te despiertas entre la 1 y las 2 de la mañana, puede ser que tengas un conflicto interno, que tengas algún conflicto que no te está dejando avanzar. Lo que tienes que hacer es buscar el perdón. Busca el perdón, libérate de todo eso una vez más. Es que en varias partes de la Biblia se dice que tenemos que reposar sobre el Señor, que tenemos que dejar nuestra carga a Dios. Esto es súper importante. Si tú quieres cargar con todas esas mochilas y cargas y maletas y cadenas que estás llevando, no vas a llevar muy lejos. O sea, no puedes elevarte. Tienes que saber qué es lo que puedes sostener tú y lo que no puedes sostener es soltarlo. A mí me gustan mucho los animales, los documentales de animales. Me veo algunos porque me encantan. Y me acuerdo que estaba viendo un documental de un águila, una águila pescadora. ¿Sabes estas águilas de Estados Unidos que tienen la cabeza blanca? Totalmente. Luego el cuerpo lo tienen marrón, pero la cabeza es blanca. Son águilas pescadoras, comen pescado sobre todo. Y enseñaba cómo ese águila fue a cazar un pez súper grande. Estaba súper, estaría, puedo ver, súper contenta porque el pez más grande de su vida, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que fue a coger el pez y el pez era demasiado grande y no le permitía volver a alzar el vuelo. Pero estaba tan aferrada a ese pez, a esa presa, a ese regalo que no lo soltaba. Y conforme quería elevarse más, el pez se revolvía y ella cada vez se agarraba más. ¿Qué pasó? Que se agarró tan fuerte que no se pudo soltar. Pero pesaba tanto el pez que no pudo elevarse. Y al final se acabó ahogando. Se acabó hundiendo en el agua. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos aferramos a cargas de nuestra vida que no nos pertenecen, lo que ocurre es que nos acabamos ahogando como el águila. Entonces, si te despiertas entre la una y las dos de la madrugada y tienes esta preocupación, asegúrate de decir me rindo, lo libero, te lo dejo a ti. Si haces esto, notarás una paz. Y en ese momento es cuando empezarás a avanzar hacia tu nuevo destino. No me lo creas, compruébalo. Ahora, si te despiertas entre las dos y las tres de la mañana, puede ser que estés haciendo un proceso de liberación física también, de liberar toxinas. Así que lo que debes hacer es beber agua. Tienes que beber agua clara y concentrarte en cómo tu cuerpo se está limpiando. Imagínate que pasa una luz blanca sanadora por todas las células de tu cuerpo y cómo te deja limpio. Como cuando pasas el coche por un túnel de lavado, que pasas por el túnel y te va limpiando y luego sale el coche reluciente. Pues eso es lo mismo que tienes que ver en ti con tu cuerpo y esa luz blanca. Te despiertas entre las tres y las cuatro de la madrugada, puede ser que estés pasando por un conflicto y que estés recibiendo ayuda divina. Así que igual que te explicaba que Jacob vio la escalera del cielo que los ángeles subían y bajaban y luego ahí también vio a Dios, al Señor, pues tú lo mismo. En esas horas tienes que aprovechar porque realmente es cuando estás recibiendo esa ayuda divina entre las tres y las cuatro de la madrugada y ahí es cuando tú puedes realmente simplemente en la Biblia se dice aquiétate y sabe que yo soy Dios. Así que ahí tienes que aquietarte y ver cuáles son los mensajes que te llegan, las revelaciones. Porque te va a venir algo que es importante para que tú puedas crear o puedas dar el siguiente salto o solucionar ese problema que te está preocupando o ese conflicto que tienes. Eso tienes que estar muy, muy, muy atento. Y si te despiertas entre las cuatro y las cinco de la mañana, lo que quiere decir es que estás listo para un nuevo día y es el momento de escribir en un planificador, en una agenda, todo lo que vas a hacer ese día para acercarte más a tu destino. Despertarte entre las cuatro o cinco de la mañana, la mayoría de la gente dice, es que tengo que dormir más y tal. No, si te has despertado a esa hora y ves que son las cuatro y pico o las cinco de la mañana, ya está. Empieza tu día. No te preocupes, luego por la noche dormirás más plácidamente, estarás más cansado porque llevarás más horas durante el día, pero tienes que aprovechar ese momento para la inspiración y tienes que aprovechar para acoger. No sé si tú tienes un planificador, una agenda, lo que sea, yo uso unos planificadores y ahí tienes que escribir todo lo que quieres que ocurra en tu día, todo lo que quieres lograr en ese día. En el momento de la mañana, cuando estás solo, todo el mundo está durmiendo, estás tú con Dios. Entonces, es cuando tú puedes crear realmente tu realidad. Escribe todas las acciones que harás ese día para acercarte a tu destino. Eso también hace que tú tengas en mente tu destino, lo que tú quieres lograr. Decía el rey Salomón en la Biblia, un pueblo sin visión perecerá. Entonces, es muy importante que sepas conectarte con esa visión. Cuando tú planificas las acciones diarias, también estás pensando en la visión de lo que quieres lograr porque no podrías apuntar acciones si no supieras para qué son esas acciones. Entonces, es muy importante que aproveches esas horas para conectarte con tu visión y con las acciones de ese día en concreto que tú vas a hacer para acercarte más a esa visión. Como cuando Moisés libera a los esclavos de Egipto, tú tienes la visión de una tierra prometida. La tierra prometida es lo que tú quieres lograr. Y esos pasos en el desierto diarios es lo que te van a acercar más a esa tierra prometida. Y ahora, una cosa muy importante. Siempre, 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 independientemente de la hora y lo que signifique cada hora, en todo momento cuando te despiertas hasta ahora tienes un momento fundamental para poder orar y visualizar tu futuro prometedor. ¿Por qué? Porque no tienes tanta conexión, o sea, no hay tanta interferencia de vibraciones con la gente que estamos alrededor porque están todos durmiendo. Entonces, tienes la vibración súper clara, no tienes interrupciones, tienes una conexión directa con el Creador en esas horas y nadie te va a interrumpir. Así que, independientemente de la hora que sea y lo que debas hacer a cada hora, aprovecha también para visualizar la visión como si ya lo tuvieras de tu futuro prometedor. Decía Jesús de Nazaret, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis lo recibiréis. Así que, aprovecha que en esas horas estás en estados de oración porque estás en estados alfa, estás medio adormilado para pedir como pides, creyendo que ya tienes aquello que quieres, agradeciéndolo y entonces lo recibirás. Si te ha gustado este vídeo compártelo con la gente que creas que le puede ayudar. Déjame saber sobre qué horas es las que tú te sueles despertar más, ahora ya sabes qué significa y suscríbete porque mañana viene otro vídeo muy, 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 muy poderoso. Si quieres ir un paso más allá, te espero en mi Máster de la Mente Maestra, te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web y nos vemos en el vídeo de mañana. No te lo puedes perder, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho, que pagues un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños se llaman. ¡Gracias, новo,